¿Cómo les va? Aquí acabo de firmar este proyecto de ley que nació de lo que recogí en las reuniones con nuestros centros de jubilados y pensionados de nuestra provincia de Río Negro. El proyecto de ley tiene por objeto promover y garantizar el buen trato de las personas mayores en todos los ámbitos, públicos y privados. Las largas colas, el destrato y la espera en los bancos o las barreras digitales que nuestros adultos mayores sufren en las instituciones públicas o el acceso adecuado a la justicia de las personas mayores deben erradicarse. Quiero contarles además también que este proyecto no va a quedar aquí en el debate en el Senado solamente sino que lo voy a distribuir por todo el país para que lo enriquezcan, para que hagan sus aportes para que presenten sus alternativas y hacer la mejor ley posible para cada una y cada una de ustedes. Gracias. 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 Gracias.